Después de ver los elementos de taxonomía, que son los horizontes diagnósticos y los regímenes de humedad y temperatura, haremos referencia de manera sintética pero completa a los órdenes de suelo en nuestro sistema. Los órdenes son 12 y todo perfil que se clasifique necesariamente debe ingresar a uno y sólo a uno de estos órdenes. Estos son molisol, alfisol, oxisol, ultisol, espodosol, histosol, gelisol, aridisol, inceptisol, andosol, vertisol y entisol. Todas las palabras terminan en sol, que significa suelo, y la raíz tiene algún significado que destaca al orden por los demás, lo diferencia de los demás. Vamos a hacer una síntesis de cada uno de ellos para ubicarnos en las propiedades principales y en qué regiones del país se los puede encontrar. El orden molisol remite a buenas o mejores condiciones para el desarrollo de raíces en superficie, lo que está representado por el epipedón mólico, el más frecuente sin duda, aunque también admite el húmbrico. Los hipopedones pueden ser varios y en cantidad variable, incluso puede no haber ninguno, pero no debe contener los hipopedones espódico y óxico, ni materiales volcánicos, minerales primarios o alto contenido de arcilla en todos los horizontes. Es el orden que incluye los mejores suelos para la agricultura en todo el mundo, especialmente en Argentina. Aparece en las llanuras, con textura relativamente fina, en clima templado, alfisol, pero variable en humedad. En distintas regiones coexiste principalmente con alfisol y entisol. El orden alfisol ya es un ambiente de formación más húmedo, es decir, se lo puede encontrar en regiones de mayor lluvia o bien en los bajos de una zona. Es decir, que en determinado lugar, el alfisol, si se forma, lo hace en el lugar más húmedo de el sector. La presencia de hierro y aluminio en los horizontes inferiores es una característica y lo diferencia en parte de molisol. Debe presentar hipopedón argílico o nátrico o cándico. Es decir, en este orden no importa el hipopedón, pero sí que tenga argílico o nátrico o cándico y con ciertas propiedades químicas que aquí no detallamos. Y no debe contener los hipopedones espódico y óxico, ni materiales volcánicos o minerales primarios porque estos corresponden a otros órdenes. Coexiste en las mismas regiones ecológicas que molisol y ultisol y también en estos sectores comparte ambiente con entisol. El entisol es el orden que está ubicado en todas las ecoregiones. No hay una región que no contenga algún entisol. Del latín juvent, sin desarrollo, no debe contener el hipopedón mónico y ningún hipopedón de acumulación o de desarrollo. Es decir, no puede haber argílico, ni nátrico, ni petrocálcico, ninguno de esos, ningún sector de acumulación. Ni siquiera el hipopedón cándico, el BW, tampoco puede estar en un entisol. Estos suelos sin desarrollo debido al material originario incluyen los muy arenosos de llanura, de médanos, por ejemplo, los pedregosos de montaña, pie de sierra y valles intermontanos y los estratificados por corrientes de agua, llamados estratos fluvio-aluvionales. El orden aridisol tiene que ver con, el nombre lo dice, clima árido, pero deben presentar desarrollo por lo menos algún horizonte de acumulación o un duripán o fragipán. Lo que no debe presentar es el hipopedón mónico porque si no sería molisol. Si bien el ámbito de ocurrencia es la gran región árida de Argentina, que es muy extensa, de norte a sur, los suelos salinos, sódicos o no, con hipopedón sálico se incluyen en el orden aridisol aún en regiones más húmedas. Se lo encuentra con andosol, insertisol, molisol y entisol. El orden vertisol, del latín invertere, que tiene que ver con movimiento de masa. ¿Por qué? Porque son suelos que presentan 40% o más de arcilla en todos los horizontes y arcillas expandibles. Por lo tanto, son suelos que se consideran de movimiento de masa. Es típico en estos suelos las grietas verticales muy anchas de varios centímetros cuando están secos y prolongadas, más de un metro. Algo característico de estos suelos es que entre dos horizontes, ambos con mucha arcilla, pero diferente tipo o diferente proporción, se genera una superficie de fricción pulida con estrías, llamada, en inglés, slickensides. Esto ocurre porque el suelo se expande y se contrae en los ciclos de humedecimiento y secado, respectivamente. A tal punto es el movimiento de masa que en superficie el campo se observa ondulado. Esto en Australia, donde son muy importantes estos suelos, se les llama hilgai y es un término extractado de una lengua aborigen. En nuestro país están típicamente en Entre Ríos. La mitad de la provincia de Entre Ríos es del orden vertisol, pero con menor importancia aparecen en Santa Fe y Buenos Aires. Algunos suelos de Córdoba tienen características vérticas, pero no llegan a ser del orden vertisol. Comparte el ambiente de formación con molisol, alfisol y entisol. Inceptisol, del latín inceptum, significa suelo en desarrollo, es decir, está evolucionando y va a llegar a etapas más maduras, pero en este momento todavía es joven. ¿Por qué? Porque todavía tiene minerales primarios que no fueron completamente alterados. Esta es la condición diagnóstica más importante. Se exige que tengan hipopedón cámbico, es decir, el BW, pero no argílico, ni nátrico, ni ninguno de acumulación que lo confundiría con alivisol o algún otro orden, alfisol, por ejemplo. Se los encuentra a lo largo de la precordillera andina, de norte a sur, coexistiendo con andosol, aridisol y entisol. No son de mucha importancia en cuanto a superficie, pero cultivos de frutales y algunos otros como las aromáticas o la vid pueden estar prosperando sobre estos suelos. El orden andosol toma su nombre del japonés andosueloscuro, pero su característica es contener cenizas volcánicas y poseer propiedades ándicas. Esto significa minerales de hierro y aluminio que fijan al fósforo, principal limitante para el uso agrícola de estos suelos. Es frecuente el hipopedón melánico, rico en materia orgánica y de allí todo de color oscuro, y el hipopedón cámbico, pero no pueden tener espódico ni óxico. Lo encontramos a este orden en la franja precordillerana y valles intermontanos de norte a sur de la Argentina con inceptisol, aridisol y entisol como órdenes acompañantes. El ultisol ya es un orden de región subtropical y tropical húmeda. El término ultisol se toma del latín ultimus, excesivo desarrollo. Es decir, el ultisol de los 12 órdenes es el más desarrollado, con un gran horizonte argílico muy espeso y con una alta proporción de arcilla que además contiene hierro y la característica de color rojizo, rojizo amarillento, es típica del orden ultisol. Además de argílico es frecuente la presencia de un álbico por encima y el epipedonócrico como lo normal. Se encuentra en el norte de Corrientes y en todo Misiones y se extiende hacia el norte por Brasil, junto a alfisol y oxisol. El orden oxisol justamente toma su nombre del francés oxide, oxidado, y hace referencia obviamente al hierro en forma de óxidos que le dan el color rojo fuerte característico a estos suelos. Presencia de arcillas tipo 1 a 1 como caolinitas de baja SIC es una característica definitoria. Y el hipopedón de este orden es el óxico. El epipedón no importa, puede ser cualquiera, pero debajo del epipedón, a cierta profundidad dentro de la sección de control, tiene que haber horizonte óxico o BO. Son muy ácidos, pobres en fósforo y a veces también en potasio. En Argentina solo los tenemos, en la provincia de Misiones, coexistiendo con los órdenes alfisol y ultisol. El orden espodosol toma su nombre del ruso potzol o del griego spodos, color ceniza. Tiene que ver con la presencia habitual cuando el orden está bien formado, el perfil está bien desarrollado, con la presencia de hipopedón álvico, pero no es obligatorio y muchos espodosoles no tienen este horizonte, pero le da nombre al orden y quedó establecido de esa forma. ¿Qué es lo que caracteriza el espodosol? El hipopedón espódico y nada más. Es decir, un horizonte B con óxido de hierro y luvial, junto con materia orgánica, son suelos muy permeables, pero también ácidos, limitados para la agricultura a menos que se lo encale y se los fertilice, pero muy aptos para forestación. De hecho, se han formado bajo bosques y especialmente de coníferas. Se los encuentra en los valles de nuestra precordillera patagónica austral, coexistiendo con los órdenes histosol, andosol, insectisol y entisol. El orden histosol, toma su nombre del latín histos materia orgánica, son suelos de regiones muy frías y muy húmedas. De hecho, se forman en ambientes de anegamiento casi permanente. El histosol, obviamente, está compuesto en gran proporción de materia orgánica, en variable estado de evolución, desde recién depositada sin descomponer hasta completamente humificada. Para ser un suelo, la materia orgánica tiene que estar acumulada a más de medio metro de espesor. Y les llamamos normalmente turbas, que se encuentran en Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Digamos de paso que la turba auténtica, que es esta que estamos nombrando, de Tierra del Fuego, no se puede extraer más desde hace varios años. Está prohibido porque se considera un material de importancia ecológica. Y normalmente se lo usa para quemarlo como carbón. El gelisol, del latín gelare, es suelo congelado. Obviamente, lo tenemos que buscar en las regiones polares o en la Antártida directamente. No tiene importancia práctica, pero sí ecológica, porque es reserva de biodiversidad de especies vegetales y microorganismos adaptados al frío extremo. Y con esto tenemos los doce órdenes en una síntesis apretada, pero con las características que importan para diferenciarlos. Los doce órdenes de suelo los habíamos mostrado en una forma de estrella de doce puntas y los nombrábamos en orden del movimiento de las agujas del reloj. Y ahora le hemos agregado una serie de líneas que agrupa a los suelos de acuerdo al factor formador dominante. Todos los suelos se forman con los cinco factores naturales. Clima, material originario, biota, topografía y el tiempo, a lo largo del tiempo. Bien. Pero el orden de suelos o un perfil es un producto natural en donde en algunos casos el clima puede imponer sus condiciones y darle características al suelo, modificando profundamente el material originario. Y en otros, el material originario resiste al ataque de meteorización y edafización a través del clima y de la misma biota. Y así tenemos que, por ejemplo, molizol es típicamente un orden de clima templado, seco a húmedo. El alfisol ya se forma en mayor proporción en clima subtropical. El ultisol es un suelo de clima subtropical a tropical. Entonces, esos cuatro órdenes tienen una cierta asociación por el clima, que es el principal factor formador. Así tenemos que molizol y alfisol comparten el clima templado, seco a húmedo. Alfisol y ultisol comparten el clima subtropical. Y el oxisol ya se impone en el clima tropical, donde también el ultisol tiene su presencia. Ya cuando el clima es frío y húmedo, aparece la formación de dos órdenes, como son el espodosol y el histosol, que se caracterizan por ciertos horizontes de hierro aluminio, el espodosol, con algo de materia orgánica y luvial. Y el histosol directamente ya muestra una acumulación orgánica. Otro orden ligado al clima es el gelisol. El clima de este orden, siempre congelado, es temperatura media anual del suelo menor a cero grado. Y el orden que falta ligado al clima es el aridisol. Cualquiera que sea su característica de horizontes, el aridisol es de clima árido y por eso se necesita riego para poder aprovecharlo en agricultura convencional. Luego tenemos cuatro órdenes en donde el material originario impone sus condiciones. Por ejemplo, el insectizol tiene minerales primarios. Por supuesto que el clima está actuando, pero todavía los minerales están resistiendo a la transformación y a la meteorización. El andosol tiene cenizas volcánicas y se caracteriza por ese material. El vertisol contiene arcilla en todo el perfil y esa es la característica principal. Y el entisol es típicamente un suelo en donde el material que lo constituye es o arena o piedra o estratos acumulados por el agua. Por eso decimos que estos cuatro órdenes de alguna manera tienen en el factor material originario su principal característica de formación. En esta gráfica de todo el planeta en donde podemos ver algunos países bien delimitados y otros no tanto por la escala, uno 130 millones es realmente de muy poco detalle, nos permite ver en un vistazo de todo el mundo cómo algunos órdenes están claramente asociados a franjas latitudinales o clima directamente. Si pensamos en molisol y alfisol, son las grandes llanuras por debajo del trópico de Capricornio y por encima del trópico de Cáncer en Estados Unidos, en Rusia, en una extensísima franja que va desde los Balcanes hasta China, todo ese verde oscuro, verde más claro, o molisol y alfisol asociados. En nuestra región pampeana se ve claro ahí que además se extiende por la región chaqueña pasando a Paraguay, el verde, y prácticamente son las tres grandes zonas del mundo donde tenemos los mejores suelos, precisamente las grandes llanuras de producción de cereales y granos en cultivos convencionales. Ya en la franja ecuatoriana, el color rojo y el amarillo nos representan al oxisol y al ultisol. Y hay algunos sectores con el color azul en Australia, en India y en África que representan a los vertisoles, es decir, sectores con mucha arcilla. Y después tenemos los entisoles donde la gran región del norte de África es típicamente ambiente de arena o de piedra, ambientes de gran aridez, de gran sequía, toda la península arábiga. En fin, podemos mirar con detenimiento este mapa, pero es la idea de que el suelo es un producto ambiental. Aquí tenemos ahora la Argentina en donde comparamos los órdenes dominantes por región de una forma bastante grosera porque ya hemos comentado que en el mismo sitio coexisten dos, tres, cuatro órdenes. Pero el dominio de los órdenes es muy claro por grandes regiones a escala de poco detalle. Y tenemos el mapa de ecoregiones llamadas antes regiones naturales en donde claramente se ve la correlación entre región pampeana y chaqueña y mesopotámica con tres órdenes molisol, alfisol y vertisol. De hecho, la gran agricultura tradicional argentina está en esta enorme región con tres órdenes que explican los altos rendimientos en casi cualquier sistema de manejo. Luego ya la región árida impone sus condiciones y ahí encontraremos los órdenes entisol dominando, aridisol en alguna región como la Patagonia y en algunos valles muy húmedos espodosol y el mismo istosol en tierra del fuego. Por la escala de observación hay órdenes que por supuesto no se pueden dibujar pero da una idea de que siempre el orden es un producto ecológico, ambiental. Y ahora vemos, cerrando el comentario sobre órdenes de suelos a escala regional a nuestra provincia de Córdoba. Si tomamos en cuenta las regiones geomorfológicas donde vemos la pampa loésica alta suelos típicamente formados sobre loes y lo es típico pampa loésica plana con más acción del agua la pampa ondulada en el este la región de Marcos Juárez con texturas finas que han permitido la formación de horizontes argílicos el alto de morteros que ya corresponde a la planicie Santa Fecina y si vamos al sur encontramos las planicies de arena es decir, con presencia importante de arena arena fina en algunos casos inundable como la pampa arenosa anegable o con formación de médanos arenas que se mueven con el viento la pampa medanosa entonces vemos que en esta gran región de llanura el orden dominante claramente en superficie es el orden Molison algunos sectores representan a los alfisoles y si se observa bien coinciden perfectamente con los ambientes más inundables o de mayor humedad lo que demuestra que ese es el ámbito de formación del orden alfisole el entisol por supuesto tiene su principal importancia en las regiones de montaña y en los valles intermontanos y también en la región arenosa particularmente la pampa medanosa los aridisoles o el orden aridisol lo encontramos solamente en la franja occidental en el pie de sierra y en la región de salinas grandes en definitiva la gran región de producción agrícola convencional de Córdoba está dominada por el orden molisol en primer lugar alfisol acompañando los sectores más húmedos y algunos sectores con el orden entisol de Córdoba de Córdoba Gracias por ver el video.